La música andina, nuestra parrandera del amor, ella es... ¡Mariflor Gómez! ¿Dónde está la mancha más alegre? Arriba los brazos todo el Perú, costa, sierra y selva, se imponen este maravilloso evento ¡Mariflor Gómez! Con cariño y sentimiento Lo bailas tú, los dos ocho, lo bailas tú, los dos ocho, lo bailas tú, los dos ocho ¿Dónde está el Perú? Sí, señor, ahora sí, ¡wepa, wepa, wepa! Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Ojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingrato que me ha robado la vida ¡Fuerte, fuerte! Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Ojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando ¡Qué cosa! Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Quiero saber yo la verdad, quiero saber, dime lo ya Llega azufras, lleno llores, siempre con condiciones, como aquí internacional ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con heridas todos! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Escúchalo Perú! Y ya no seré nuestro panelito, que ayer se estaba pillando mi amor Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré ¡Como dice la mujer! Y ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré ¡Fuerte! Tú no supiste a mí comprenderlo, y a mi cariño lo trataste mal Si ella creía solo en tus palabras, y con una toga mi amor yo pedí Si ella creía solo en tus palabras, y con una toga mi amor yo pedí ¡Vamos ahora! ¡Dónde son los amigos de Guadalajos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Echale! 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 ¡ Lo trataste mal, si ella creía solo en tus palabras Y con una toga, mi amor, yo pedí Que si ella creía solo en tus palabras Y con una toga, mi amor, yo pedí Uy, 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 ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Zapatito, zapateadito Una vueltecita y otra vueltecita Ya no pueden, ya no pueden los varones Y eso dice para ti Y arriba la cervecita, salud chicos ¿Dónde están los solteros? Arriba los vasitos Salud, salud, salud Sírvete lleno, bien cepillado Fabuloso ya no jala